¡Venga mayo, venga julio! Dicen los candelarieros Tenemos caballo gordo, cobia y sombrero nuevo El ordeño, para mí desde muy pequeño pues esta fue una de mis tareas A la puerta a rendajo A rendajo y turupial Que ya viene la mañana Vamos a empezar a ordeñar a rendajo Bueno, los cantos de ordeño es para relajar la vaca Los pesares se me van, se me llena la memoria De tanto es bueno cantar a rendajo De tanto es bueno cantar Porque se está con la vida Los malos tiempos se van a rendar a los luceritos Cuando uno la llama por lo menos el color Va llamando la vaca por el color que tiene El nombre que le han puesto y ella aprende a conocer su canto Lucerito, lucerito, lucerito Lucero de la mañana, lucero de la mañana Préstame tu claridad, lucerito El cabestrero, cabrestero es el que va por delante de la punta de ganado Y al ganado hay que cantarle Para que agile Todo lo contrario de la bestia Porque el que va cabestreando bestia Tiene que ir exilvando Para que los caballos vayan detrás de él El cabestrero del ganado va cantando por lo menos Préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos a mi amante Que se va, lucerito, lucerito El nació en Cañolengue Su papá era cantador Mi padre también Mi padre era de Sarare Estado Lara Y él, desde chiquito, le gustó mucho la música Le entusiasmaba mucho la tarpa y lo que fuera música Bueno y así pues, él fue creciendo y le fue gustando mucho más Yo nací en Cañol de Indio Jurisdición del municipio de Arismendi Del estado Avarina Mi papá muere a los seis cuando yo apenas tenía seis años Y ahí, bueno, quedamos tres años viviendo ahí en ese lugar Tenemos Avarina del lado derecho Portuguesa del lado izquierdo Este era el río Guanare Caudal que dejó de correr hace muchos años No sé cuánto, pero por aquí estamos llegando al pueblo del regalo Ese famoso regalo De Cañol de Indio nosotros nos mudamos hacia Arenado Y nos establecemos un lugar, un punto que se llamaba La Ceiba Ahí nosotros, con el nuevo esposo de mi mamá Fabricamos una casa de palma Ahí pues, vivimos hasta edad que cuando yo ya tomo por mi cuenta Yo trabajaba y iba siempre a mi casa Mi mamá a los 17 años pues decidí casarme Y hago mi casa por mi propia cuenta En el venado también, pero en el estado portugueso O sea, como 500 metros de la raya del estado de Arina en el estado portugueso Por eso yo tengo unos, todos mis hijos nacen en el estado portuguesa Porque un yoni nació en el llano, allá en el venado Pero los otros nacen en Guanarito Cañol de Indio es un cañón que lleva ese nombre Porque alrededor contaban la gente o cuentan Que había eran indieras No se sabe de qué tipo de etnias Pero se supone que los guajibos o guamos Que eran los que más poblaban el estado portuguesa Adelante vieja Por fin me hiciste el cafecito Siempre estoy pendiente de que me hagas mi cafecito Como yo veía a los músicos que pasaban por la casa con los instrumentos Entonces yo hacía unas cuerditas de escoba amarilla Para ponérselas a un cuadro Entonces yo lo prensaba Y le hacía unas clavillas de palo, una tablita Y con esa tablita yo me acompañaba No sacaba música, pero para mí era música Y cantaba Además cuando veía que cantaban La leyenda florentina y el diablo Pues me gustaba mucho Porque en esos tiempos estaba de Estaba casi de moda En los años 54, 56 Pues entonces Ya los copleros cantaban las coplas Y bueno a mí me gustaba mucho Y yo quería aprenderme eso Yo soñaba con algún día ser florentino Imagínese Se me logró Se me logró Se me logró Se me logró Claro Cuando queremos que la cosecha funcione bien El ganado, todo, todo Entonces los vecinos O la gente de la casa O del caserío Hacen el velorio de la Cruz de Mayo Que es parte de lo que se canta Hay infinidad de partes de Venezuela Que se visten de papel Pero aquí utilizamos la palma Que es un material que se consigue aquí Un material natural Se acostumbra a vestir el 2 de Mayo Para que el 3 de Mayo Manezca vestido Yo aprendo a cantar música larense Con mi abuelo Que era de Lara Entonces en el llano Yo aprendí a cantar Las décimas Las albas Las albas las cantaba con mi abuelo Se levantó el condolirio Una mañana El condolirio Una mañana Es San Juan Ay, ay, ay Ay, de San Juan Son tres goces Que se van Diferentes Cantos Que se le cantan Tanto a la Cruz Como A los velorios de Santos Son los dueños De la casa Que están pagando promesas A la promesa 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 Con bandola En el llano Lo que es Aparte de De Varina Y portuguesa Se hacía con bandola Se hacía con bandola O se hace con bandola Y un cuatro siempre Santísima De Mayo A donde vas tan de mañana De mañana Ay, ay, ay De mañana Ay, ay Ay, de mañana Le llama Cifrando Cifrador Le llama Cifra En el llano adentro Se vestía la cruz, pero yo casi no veía muchos velorios de Cruz de Maya, sino era mi abuelo quien le gustaba esos cantos. Yo hacía. ¡Gracias! ¡Gracias! En el llano se le llama, es un llanero completo, llanero matriboleado, como se dice. En el llano hay un adagio que dice que para hacer caporar, primero hay que ser becerrero. Hay que ir conociendo a fondo la materia de lo que es el llano. Primero es becerrero, después sí quiere llegar a caporar. Las personas tienen que ser domador de bestia también, es amanzador, enlazador, es a conocer del llano, el llanero completo o charrasco, como se le quiera llamar. Inclusive hay un festival en Colombia que lo llaman el del llanero y charrasco. Es el tipo que tiene que saber montar un caballo, tiene que jinetear un toro, tiene que torear, corete también, pasar el río a nado. Hacer todo ese tipo de actividad, hay que expresar una red, conocer, sacarle las presas a una red, ir expresando, saber qué es una punta de latigazo, qué es una chocosuela, qué es un pollo, qué es una falda. Todas esas presas las tiene la red. O sea, tiene un buen llanero, una persona, ducha en la materia, tiene que conocer de todo eso. Esto va hacia adelante, conquista, ya no se acabará, porque mientras relinche un caballo, mientras pite un toro, mientras sordeñe una vaca, mientras alguien monte un caballo machido, ahí estará el llano sembrado en el corazón del llanero. El que vaya desparrando, a que se vaya preparando, que si la noche lo agarra, el Silvón lo está esperando. Y la noche lo agarra, el Silvón lo está esperando. Compañero, no se metan en el mogote. Compañero de camino. De camino, cuidado con una mamá para nadie. Deja usted por ahí. Para la fiesta, mi compañero. ¿No se anima? No, ñerito, ni que estuviera enamorado para agarrarse la fiesta. No, mire, con ese bojote de mujer que ha pasado. Pero la noche está muy oscura. Está usted solito ahí y se va a perder esa pasanda. Y usted no escucha diciendo lo que le pasó a Pacheco. No. Los machucos, el Silvón, usted sabe por qué. Mi memoria trocha y trocha, como buscando un recuerdo. Desde ya contemplo las nubes, anda las nubes y de noche los luceros. Mi memoria trocha y trocha, hay trocha y trocha, como buscando un recuerdo. Desde ya contemplo las nubes, anda las nubes y de noche los luceros. Corrientes del río Guanare, que llevaste mis recuerdos. Quiero que me los regreses, vivir sin ellos no puedo. Por favor, ven y me traes los que en tus aguas se fueron. Corrientes del río Guanare, te llevaste mis recuerdos. Quiero que me los regreses, los que en tus aguas se fueron. Corrientes del río Guanare, vivir sin ellos no puedo. Cuando yo empecé a tocar, cuando empecé a tocar las bandolas, mi mamá vinieron a hacer un trabajo de lo que fue, Eruco Un solo pueblo vino a hacer una película acá, que parte de la película musical de Un solo pueblo, se vino a grabar acá. Y Mael Querales viene y trae su bandola, Pero se van al campo a grabar la parte de la película Y deja la bandola en la casa Entonces yo la bandola y empiezo y la agarro Empiezo a rajuñar En dos días que tuvieron ellos ya yo tocaba un gabán Cuando llegaron ya yo tocaba un gabán Así callito Entonces mi papá me regañó ¿Qué haces tú con la bandola de Ismael? ¿Cómo te falta respeto? ¿Cómo agarrar eso sin permiso? Le dice Ismael, pero no lo regañes Pregúntale para ver qué fue lo que aprendí en estos dos días Entonces me pusieron a tocar Y resulta que Ismael me regaló la misma bandola Que yo le agarré Me dijo, quédese con esa bandola para que usted aprenda Y de ahí para adelante comencé a tocar Y mejoré el gabacito Primero era así puro Puro quellito aquí Y después bueno, después fui aprendiendo Hasta he mejorado un poco No mucho Pero vamos a tomar un oro para ver qué tal les parece Y después fueron así puro Y ya lo presionaste menos, ¿verdad? Para que tocaras y luego, ¿eh? Porque como era el niño consentido, entonces tú no lo presionabas, pero entonces lo presionaba yo, ¿eh? Para que te ibas a trabajar, me tocaba bien presionarlo. Fue la presión al revés, ¿eh? Después que mi papá presionó a Johnny, Johnny me presionaba bien para que tocaras. Pero bueno, sirvió de algo y hoy en día tocó un poquito. Claro, porque mi esfuerzo era para que fueran músicos de verdad, ¿no? Para que fueran chapapuleros, como llamamos por acá en el llano, que lo que hay en medio registra es chapapulero. Entonces, eso era mi deseo, que aprendieran de verdad para ser músico. Y él logró ser un buen músico los dos, de quienes me siento orgulloso, de todos mis hijos, de todos mis hijos me siento orgulloso. Se ha aprendido un poquitico más, ¿verdad? Bueno, te cantas el tema que siempre me gusta mucho a mí de Romance de la Lejanía. Por eso es que hicimos de manera improvisada, comenzamos con el pasaje del sol menor, luego lo pasamos a la menor, luego lo pasamos a re menor. Él con su oído musical, él se da cuenta en qué tono estamos cada quien y cuando le toca el traje, él sabe que va entre sus tonos. Él no se preocupa si yo me voy por un tono, me voy por otro. Él contar que cuando le toque sus pies de entrada, yo esté en el tono que corresponde, él no se preocupa por eso. Por un caminito verde, del Palenque a la Quecera, en el oleaje del viento, mujer bonita, me hiciste que te dijera que mi amor se quedaría, fuera nube pasajera, y que te dejaré escrito en mis cántares cuantas cosas mi hombre viera. Te mando allá mil bellezas naturales de mi tierra, que es su tierra de tu mundo para darte la panella. Te mando a mi corazón, ya que de amor está lleno, va repleto de esperanza como boga y canoero, como el ser viento que encuentra manantial en el estero. Y bueno, yo empecé a la edad de tres años, comencé con la bandola, una bandola que me regaló mi padrino, Mel Kerales. Este, comencé y la dejé, porque me inspiró más el cuatro, pues cuando veía ese cuatro ahí guindado que tenía mi papá, me llamó más la atención, y decidí irme por el cuatro, después, a la edad de nueve años comencé a salir en festivales como cantante, había cortado un poco el cuatro y me dediqué a cantar, y hoy en día estamos, bueno, encantando, tocando cuatro, ahorita toco cuatro, canto, y haciendo lo mismo, pues, tratando de llevar un mensaje con las canciones, con el cuatro, el sentimiento de un llanero. Por mi derecha, bandolista, John Luis Colmenares, a mi izquierda, Luis Guillermo Colmenares, cuatrista, amo, retoño de este árbol. ¡Gracias! Ando buscando un cariño que no pertenezca a nadie, lo quiero para mí solo y para que me acompañe, por la mañana y por la tarde, al mediodía, que no me falle, dentro del comportamiento, eso es lo más agradable, que no me ofenda, que no me engañe, que sea un querer, dulce y amable, por el resto de mi vida, que sea mi esposa adorable. El día que logre encontrarla, ese día dejo la calle, ser el hombre más feliz, cariñoso y responsable, que sea un querer, dulce y amable, que no me ofenda, que no me engañe, y dentro del comportamiento, eso es lo más agradable. Llegamos. Conozco a Vidal hace 25 años, cuando yo llegué a este pueblo guanarito, en el estado portugués. Hablar de Vidal Colmenares es hablar de ese llano tan inmenso, de Huarico, de Apure, de Varinas. Vidal llevó ese mensaje y lo sigue llevando a través de las diversas composiciones que ha hecho, a través de la leyenda de Florentino y el Diablo, a través del Arpa, del Cuatro, de las Maracas y del Bajo. Vidal ha llevado ese mensaje tan alientador para todas las personas que le oyen, ese mensaje tan hermoso que el llano nos inspiró el día que nacimos, tanto Vidal como a mí. Él allá en las riberas del Caño Indio y yo en las riberas del Guanare, allá en el municipio de Arismendi. Hay gente que habla de la parte de Vidal, del contrapunteo y la otra cuestión, pero la gente no habla del llanero aquel de alta estatura, me refiero midiendo sus cualidades, fuerte para torear un toro, pero también para llevarse una mujer a medianoche de una parranda. Eso tenemos que decirlo bien clarito y eso no es una cosa que está fuera de la vida de la gente. No está fuera de lo común. Vidal tiene por ahí un joropo donde habla de que una vez llegó a una parranda y tuvo un encuentro con una gente, eso es contando él sus propios hechos en una parte que es real, y entonces eso no lo debemos ocultar. Esos son cuentos de la sabana a lo mejor, pero eso es lo que se dice en el llano. Eso será así, como usted dice. Y como en el llano se dicen tantas cosas. Sí, así como las que dicen que usted se la pasaba por ahí en esos bailes peleando, y bueno, y en la madrugada a veces se llevaba en el burro una mujer robada, fuera ajena, fuera... Eso lo hacía Don Vidal Colmenare cuando estaba muchacho en esos bailes de la dormía, de Palmarito, Cleteros, por ahí, cerquita de Cachicamo, en Cañahotes, por ahí. Usted se la pasaba por ahí vagabundeando también. Gracias compañero por la propaganda que no la estoy pagando. Cuando yo empiezo en la faena de cantar en los bailes, del contrapunteo, de la... Entonces me da por componer el corrido. Cuanarito lindo pueblo, y lindo por la orilla del dios cuanare. Cuando pienso en tu belleza, en tu belleza se me quitan los pesares. Tanta belleza que tienes para cantar, leyendas o historias depende de quien las narres. Listas mujeres paseando sobre tu calle, por eso es que cuanarito lo que son más agradables. El veinticuatro de enero, anda de enero en sus fiestas patronales. Se divierte el transeúnte, el visitante que llega de otros lugares. Cacho en la manga, dicen cuando el toro sale, que reviente el coheto, que le da inicio a la tarde. Un goleador derrochando su coraje, gritando entre el peloto, déjenme que yo lo jale. El corrido es lo que sucede a diario, o sea, una manera de escribir las cosas para echar el cuento. En vez de ser una carta para mandar a alguien, uno la hace a través de un corrido. Así yo empiezo a componer corrido también, golpes, que es otra cosa, y pasajes. Cuando los mira perdidos, mira perdidos, es cuando empieza a sirvarlo. Que ellos lo llegan a oír, de todas partes, y nunca logran mirarlo. Me contó Carmen y dos diófilos querales. De allí que los asustó una vez que iban con baile. Se les acercó como un caballero amable, viéndoles aguardientes que ahora tenían que dar. El pasaje es donde se expresa el sentimiento, sea porque uno se va de un lugar, o sea que uno presiente lo que le puede pasar a alguien. Como dice, hay uno que dice, una copla vieja que dice, ayer penaba por verte, hoy peno porque te vi, aunque mañana dirás que no te acuerdas de mí. O sea, cosas como esas. El dolor, la pena sigue adelante. Nace con la persona, la forma de improvisar, de hablar en copla o hablar en verso, pintar las cosas bonitas o las cosas tristes, como las quiera pintar a través del verso. La copla, bueno, la forma de cantar, tú puedes cantar a rimao, o puedes cantar, o puedes cantar, como se dice, verso a verso, letra a letra, o cantas a través, que son cosas que va coleando el verso. Llanura de mi cariño, sabanas que tanto quiero, no te volveré a olvidar, camino luz y lucero, que me llevarán contigo, porque cada día me esmero para pintar mis recuerdos porque en realidad los quiero. O sea, tú vas rimando en héroe. La letra que va conmigo, que va conmigo, la tengo desde mediano. A ese cielo glorioso, tú le recuerdas de acuerdo a mis dos hermanos. Un compañero de tiempo, un compañero de tiempo, a quien no puedo olvidarlo. Me comparra por a mí, me comparra para mí, pues mi compadre y hermano. Para mí ha sido un ejemplo, de mi trabajo aquí a diario. El San Parra fue un maestro en el estado portugués, y lo estamos recordando. Nosotros, con mi compañero, hermano, compadre y hermano del alma, que en paz descanse, yo pienso que nosotros, no me atrevería a decir cuántas veces nosotros cantamos eso, porque fueron tantas, las cientos de veces que lo cantábamos, en más de 25 años que nosotros tuvimos en ese ir y venir. Música Ay, cantilequita pesares, contéstame esta pregunta. ¿Cuál es el gallo que siempre lleva ventaja en la lucha? Y aunque le dejen en el pico, tiene picada segura. Tiene picada segura. El gallo que se rebata y no se atraviesa nunca. Bueno, si tira de pie, mejor si pica en la pluma. Mejor si pica en la pluma. Si sabe tanto de todo, diga cuál es la república, donde el tesoro es botín sin dificulta ninguna. Sin dificulta ninguna. La colmena en el pampallo que es palo de la anda. El que no carga macheto, saca la miel con las uñas. Saca la miel con las uñas. Contéstame la tercera si respondió la segunda. Y diga si anduvo tanta, tabana sin sol ni luna. ¿Quién es el que bebe arena en la noche más oscura? En la noche más oscura. No quiero ocultar mi sobra ni me espanto de la suya. Lo malo no es el alzazo, sino quien no lo retruja. Tienes que beber arena el que no bebe agua nunca. ¡Upa! ¡Malaje! El que no bebe agua nunca. Así cualquiera responde barajando la pregunta. Si sabe de su razón y si no, no de ninguna. Quien me siga juego amargo en Hawái de arena pura. Y vuelvo a cambiarle el pie a ver si topa el atajo. A ver si topa el atajo. Cuando sepan me gusta porque yo también me fajo. San Muloz que la va rosa, el alcor no cae abajo. Ahora verán señores al diablo pasar trabajo. ¡Upa! Yo me sentía florentino porque cantaba con el diablo. Hacía mis versos, hacía el verso mío y hacía el verso del diablo. Siempre dejando el mío mejor que el del diablo para poder derrotarlo. Bueno, yo la primera vez que salgo de mi país fue a un festival a San Martín. Y después, bueno, otra vez a Colombia varias veces, como innumerables veces, tanto a Villavicencio. Vuelvo otra vez a salir con un solo pueblo en el año 83 en el Bicentenario del Libertador que fuimos a la exposición en Chicago en el Museo de Artes y Ciencias de la exposición Guajira en San Vincencio. También que yo le decía a los muchachos, bueno, pero que no van a entender aquí. En cambio que yo canté El Pajarillo y a ellos les gustó. Y no solamente eso, sino por la vestimenta que yo cargaba, el liqui liqui y el sombrero. A ellos les llamaba mucho la atención y preguntaban que si era de testa por la forma del sombrero y eso, bueno. Uno de los que más le ha dado la mano y ha sido y sigue siendo quien más le ha dado la mano al Festival Internacional de Música Llanera, El Silbón, porque Vidal ha tenido ese corazón tan noble y tan humano de no permitir de que la música decaiga. Por eso digo que Vidal en Guanarito es necesario que siga trabajando por la música llanera que tanto queremos y que tanto amamos y que tanto defendemos. Para mí tiene más relación con la profundidad de la vida, es la belleza del llano, es la tranquilidad, es la forma de su gente, son los paisajes. En este momento que ya llovió, esos lirios floreados que tú te metes en la sabana y sientes como que si la sabana te hablara y tú pegas un grito en cualquier rincón de tarde y parece que el eco se te devuelve y habla contigo mismo. Eso para mí es lo que más me motiva y cada día quiero más a mi tierra, quiero más a mi llano, me siento más apegado hacia ella aunque esté lejos mi cuerpo, pero mi pensamiento, mi forma de ser, sigue siendo esa misma que recogí en Caño Indio cuando apenas empecé a conocer la naturaleza. ¡Gracias!